Dale, Lepa, apúrate. No me estás apurando, chiquito, ¿lo oíste? Ay, me va a dejar el camión. Es el comisario temprano, si toda, toda la gente se van a ir sin nosotros. Ay, por favor, pues, todavía tengo que estar listando la vecina. No me estás apurando, ¿lo oíste? Oye, Lepa, ¿y es que vamos a ir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Ya lo oíste, tú y qué manos tortas de huevo. ¿Para que lo comas allá? ¿Venlo? ¿Tú crees que no nos va a dar vergüenza comer? No hay mucha gente. ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Cómo me estás hablando? Chiquito, tan gracias que te has llevado sus tortas de huevo. ¿Cómo quieres? ¿Y qué quieres? ¿Que te compre algo de un costado del 3x50 o qué? Oye, ya vende, puse los comer en un restaurante. No hay dinero, niño. ¿No te has dicho que tuve que pagar lo de la, 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 eso de que vamos a ir a la excursión? ¿Qué lo pagaste? Es chismosa, eso los comisarios lo están dando. Mira, déjalo estar gritando. Me dan ganas que hasta botana estoy llevando más que compa. Vamos a dar los charritos. ¿Charritos? No, me lo perdones. Oye, Lepa, apúrate, ya es tarde. Ya lo sé, pues. Si no estamos esperando a ese chiquito, lo que debes hacer es agarrar el garrafón de allá y llenar así el pichel porque agua vamos a llevar. ¿Agua vamos a tomar? Ah, no, ¿y qué? ¿Y no te llevas los dineros porque nos trepes al juego? ¿Qué juego, chiquito? ¿Sabes cuánto cuesta? Imagínate que te engañes a ir a zafar uno de esos huecos. Ay, no, niño, no. Yo no voy a arriesgarte, chiquito. Ni para la mujer lagarto. ¿Qué mujer lagarto? ¿No estás viendo la cara de la vecina? No te pases por eso. Déjale estar presionándome porque si no, no vamos a ningún lugar. Lo que debes hacer es marcarle hasta el manito porque, pero, por culpa de él, nos va a dejar el cartón. Ay, además, tú eres chingona, pero ¿por qué quieres comprar nada? Pero, ¿no sé bien que te estoy llevando tu caguama para que veas allá a las chingonas de los chines? ¡Te mames, chiquito! Lárgate a buscar tu hermanito y te prendes a la gato, chiquito, chiquito. ¡Ale, dale! ¡Ale, voy a marchar! Niño, ¿dónde estás? Ya es tarde. Está bien, ándase, eche el camión. ¿Oíste? Ahí estamos yendo con la jefa. Dale. ¡Qué me digo! ¡Una vez! Vamos a pegarle afuera. Oíste, ya es tarde, ya es tarde. Ema, todavía hay tiempo de ir. A éste, vámonos, ya es como nadie. No, no, ahí viene ese pedaná, pero... Dale, a ver si te vas apurando, chiquito. A ver si te vas apurando. ¿Tú dónde estás, chamanco? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo que qué? ¿Te estamos esperando para ir a la feria? ¿Qué le dejó el camión? Ay, chaman, no me vayas a hacer. ¡No, me te he castigado los dos! Yo ya me voy. ¿Dónde vas, Ema? A la feria. Caminando, pero me voy. Tengo comida. ¿Qué, castigado?